¿Y qué? Pues chablaría, bienvenidos a uno, bienvenidos a un episodio de Modo Caneletón en Madrid Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos en el mercado todavía Aunque realmente no vamos a hacer ningún fichaje Ya que vamos realmente con todas las operaciones en el episodio anterior No vamos a recibir más ofertas Aunque pueden pagar alguna cláusula No sé si pagar alguna, ni idea Y hemos ya ganado el equipo de fichajes con los jugadores que subimos en el episodio anterior del filial Y hablando de estos jugadores que subimos del filial Hay uno especial, no he subido aún el episodio anterior Así que no he leído los comentarios Pero supongo que os habéis dado cuenta De que este señor se llama Feliciano Maldonado Y diría que este es el mismo nombre que tenía nuestro canterano estrella No sé si en el Modo Terrenetón en Madrid de FIFA 17 o 18 De FIFA 18 diría, ¿no? Creo que fue el año pasado cuando tuvimos a Feliciano Maldonado Que fue el canterano estrella por excelencia Y además vimos que tenía 93 o 94 de potencial Es decir, que va a llegar a ser igual de bueno Que ese canterano que tuvimos Que fue una leyenda, ¿no? Dentro de Modo Terrenetón en Madrid diría que el año pasado Diría que en FIFA 18 Supongo que me lo habéis hecho en comentarios Me di cuenta yo En un primer momento no me di cuenta Pero después Cuando acabe el episodio sí que me di cuenta de eso, ¿no? Y nada, pues Feliciano Maldonado Leyenda Leyenda Feliciano Maldonado Bueno, llegan ofertas ahora Ya sabéis que las ofertas que llegan ahora no tienen ninguna validez A no ser que sea un pago de cláusula Que eso sí se podría llegar a cerrar Pero bueno, ya no Ya no, ya va tarde Otra oferta de excesión del Barça En fin No lo vamos ni a comentar Y con esto acabamos el mercado de traspaso, ¿vale? Hemos llenado el equipo He renovado a los jugadores que les quedaba solo un año de contrato Les he dado 10 millones de prima a cada uno A uno de ellos incluso le he dado 15 millones de prima Y aún así seguimos teniendo más de 2.000 millones todavía de presupuesto Hemos hecho en este mercado, lo he visto ahora 70 millones de gasto Y prácticamente 500 millones de beneficio Una locura Una locura lo que hemos hecho en este mercado Y todavía quedan muchísimos jugadores por vender Que es lo peor de todo, ¿no? Que podríamos llegar perfectamente, yo creo, a 1.000 millones de beneficio Solo en esta temporada Yo creo que podríamos llegar perfectamente a 1.000 millones de beneficio En esta temporada Depende de que recibamos ofertas para vender Ya sabéis que ahora entramos en septiembre Y septiembre es un buen mes en ese sentido, ¿no? Vamos a ver, porque esta vez Feliciano Maldonado no había llegado antes Esto es ya... ¿Esto lo puedo negociar? ¿Es de septiembre ya esto? Sí, es de septiembre ya esto Aunque ponga ahí 31 de agosto Pero 31 de agosto con el mercado ya acabado Realmente es de septiembre esta oferta Y afectaría ya en el mercado de invierno Vamos a negociarlo, ¿vale? Para que sea una cesión corta al Full City Y el resto... Bueno, pues por aquí hay cositas Pero de momento no nos interesa demasiado 2.011 millones nos han quedado, ¿vale? He gastado... Pues unos 70 o 80 millones, ¿eh? He gastado en renovaciones Porque le he metido 10 millones de prima A todos los jugadores que he renovado Vale, pues así se nos queda el equipo, ¿vale? A ver si se nos queda el equipo suplente Bogdan sube 86 y media Valet sube 89 Y aquí tenemos el equipo titular Donde no ha habido ningún cambio Vale, pues así estamos Así estamos Hoy comenzamos la Champions Vamos a echar un ojo, venga En el episodio anterior vimos que estaba Everton Vamos a ver ahora un poco en profundidad Todos los grupos Y vamos a hacer mis predicciones Como siempre, ¿no? Haremos un poco las predicciones de cada grupo Sin carga, claro Nuestro grupo creo que no era muy difícil Borussia Dortmund, Anderlecht y Copenhague El Dortmund podría darnos problemas Pero Anderlecht y Copenhague en principio no Vamos a ver el resto de grupos En el grupo ya tenemos al Barça Liverpool, Mónaco y Utrecht Barça y Liverpool deberían pasar Grupo B para Milan, Olympique de Lyon Porto, CSK de Moscú Milan debería pasar Y creo que el Olympique de Lyon Por delante del Porto Atlético de Madrid Ojo, este es el grupo de la muerte Atlético de Madrid Bayern de Múnich Paris Saint-Germain Y Spartak de Moscú Yo diría que se queda fuera el Atlético Pero no sé decir Es complicado Diría que queda fuera el Atlético Con el Paris Saint-Germain Por delante del Bayern Apuesto por el Paris Saint-Germain Como primero El Bayern segundo El Atlético tercero Grupo B para Valencia Nápoles, Fenerbahce Benfica Valencia primero seguramente Con Nápoles segundo Yo creo que sí Nuestro grupo ya lo he comentado Grupo F con Juventus Offenheim Manchester City Y Saktar Donetsk Juventus líder con Manchester City No, o Manchester City líder Con Juventus segunda Grupo G Wolfsburgo Chelsea Salzburgo Y Basilea Apuesto por el Chelsea Como líder de este grupo Con el Wolfsburgo Como segundo Y por último Everton, Salke, Roma Y Dinamo de Kiev Apuesto por el Everton Y por el Salke Everton como líder Ya sabemos que el Everton Está muy bien reforzado Con muchos jugadores Que han pasado por nuestro equipo Y es el que es campeón De la Europa League Creo que Puede conseguir meterse En octavos como segundo Vale, pues sin más Vamos a comenzar Y aquí está un poco Weado esto, ¿no? Tengo jugadores con la selección Ya empezamos con los bugs De FIFA Los bugs del calendario Tengo partidos Con la selección Al mismo tiempo Que tengo un partido De liga ¿Qué es esto, tío? Pues nada Pues hay jugadores Con la selección En Mbappé Bueno Y de Lima Junior Vinicius y Calegari Han jugado con la selección Y es por eso que están cansados Vamos a quedar a los suplentes Vamos a quedar a los suplentes Porque los titulares Están casi todos con la selección Y el que no está con la selección Viene de jugar con la selección Y está cansado Este partido aquí No está bien El calendario no está bien No se ha configurado bien En el calendario aquí Bueno, juega El equipo suplente Con David Navas Y elige como centrales David Navas Que es el lateral El factor titular O el factor suplente este No sé cómo lo vamos a llamar El factor titular Lo vamos a llamar Parece que Parece que afecta también A este partido, ¿no? A Paola Laza Ha marcado para el Atleti Tomás Valet Que ha empatado Y Tomás Valet Que hace el segundo Vale, perfecto Y todos contentos Y todos contentos Y todos contentos Este partido ha sido un poco raro Este partido ha sido Un poco bastante raro Porque aquí debería No deberíamos haber jugado Tendríamos que haber esperado Varios días Después del paro de selecciones En fin, Lecon Le vamos a meter Un segundo entrenamiento Le vamos a meter Es que este entrenamiento Esto lo tiene ya Bastante entrenado Vamos a ponerle otra cosa, tío Tienes otra cosa Para entrenar A ver, defensa Lo que son atributos defensivos Los tiene ya bastante altos Quitando las intercepciones Que no sé por qué Las intercepciones Las tienen tan bajas El resto lo tiene bastante bien Pase corto Tiene 88, tío Vamos a subirle Centros y pase largo Venga Que aprenda a centrar balones Y ya está El resto Bueno, supongo que tengo jugadores Tengo otros jugadores Para entrenar Pero Lecon Vamos a intentar subirlo Por lo menos a 82 Con entrenamientos Y ya a partir de ahí Que crezca solo Pero para que nos dé Más seguridad Como suplente Vale Pues vamos a seguir No nos queda otra Vamos a seguir Hemos ganado Atletic Por suerte Y tenemos oferta Por Igor Cardoso Del Hoffenheim Vamos a Vamos a ver 52 Venga 52 y medio Y pedimos 37 y medio Venga No voy a pedir Mucho Y ya cuando acepte Pues Negociamos otra vez Y cerramos una cifra Y cerramos una cifra Vale Sigamos Sigamos Y ahora aquí No sé No hay partidos ahora No hay partidos ahora Porque Ahora es cuando se debería Haber jugado el partido De Atletic No cuando yo lo he jugado Se ha programado mal el calendario Aquí Bueno Tabar es Cedido No Maldonado Perdón Cedido al Whole City Y Tabar es que se lo quiere Llevar el Barça A ver A ver A ver Aquí me pone el juego Entre 39 y 57 ¿Qué pasa? Que como es el Barça El juego pone más Si el juego me pone eso Yo voy a pedir eso Si el juego me pone eso Yo voy a pedir eso Creo que está pidiendo más Porque es el Barça Y no me parece mal Sí No me parece mal Y si el Barça no quiere pagar Pues Tenemos al United Si el Barça no quiere pagar Tenemos al Manchester United Que sí que pagaría Como si quiere Le voy a pedir menos Vamos a pedirle Entre 50 y 65 Al Barça le he pedido Bastante más Bueno El que paga más Se lo lleva ¿Vale? Si el Barça paga más Pues se lo llevan al Barça Y si no pues Seguirá el United Iter Joder tío Es que septiembre Es el mes de las ofertas Tío ¿Por qué no me ha llegado Ninguna oferta Por Tavares Cardoso E Iter En el mercado? ¿Por qué me llegan ahora? Tío Yo no lo entiendo Es que yo no puedo Entender esto tío Es que yo no puedo Entender esto Todas las ofertas Ahora en septiembre Y el jugador No va a llegar A su equipo Hasta dentro De cuatro meses Es que no lo entiendo Es que yo no lo entiendo No lo entiendo tío Tan difícil es Que estas ofertas Que llegan en septiembre Lleguen en agosto O en julio Es que no Yo por lo menos No lo veo tan difícil Igual es complicadísimo Pero No creo que sea tan difícil Programar que todas estas ofertas Que llegan en septiembre Pues lleguen antes Es que en septiembre No tiene sentido Que lleguen ofertas Como mucho Como mucho En noviembre O en diciembre Porque el mercado De invierno Abre en enero En fin Sin más Maldonado se ha ido a cedido ¿Vale? ¿Problema con que se haya cedido? Pues que puede perder potencial Vamos a confiar En que no lo va a hacer Sanjurjomate 110 de cláusula Pues adiós Muy buenas No voy a hacer nada Para complicar ese traspaso 110 millones Me parece bastante bien Por ese jugador Esto se está negociando Esto también Y con Cardoso 41 millones 200 Vamos a guardar la partida Y vamos a negociar Porque yo creo que podemos llegar A 45 millones Todas estas cosas Es que no paran de llegar ofertas Es que no paran de llegar ofertas Es que el juego este servía de mí El juego este servía de mí Todas estas ofertas Tendrían que haber llegado En el episodio anterior Y no ahora Pero bueno Si llegan ahora Pues habrá que negociarlas ahora 45 millones por Cardoso ¿Vale? Creo que Creo que está bien No sé por cuánto Cardoso creo que es el filial Cardoso creo que es el filial Pero creo que Cardoso Estuvo bugueado Lo recuperé libre Creo que algo así Hubo con Cardoso Pero Cardoso sí Cardoso es el filial Cardoso es jugador del filial Bueno, verdad 45 millones Y te vas Vosotros 45 millones Por un jugador del filial Vale, es que la cantera Hay que cuidarla La cantera hay que cuidarla Hemos vendido en este mercado Vamos a hacer un repaso A los canteranos Que hemos vendido Porque hemos vendido Bastantes en este mercado Y quedan por vender bastantes En este mercado Hemos vendido Abranco Canterano 55 millones Hemos vendido Hemos vendido a verdejo 42 y medio Todo esto canteranos Mugo Lo vendimos en su momento Lo recuperamos por 50 Y una temporada después Lo hemos vendido por 75 Y es canterano Vale, es Es canterano que estuvo en el equipo Lo vendimos por 20 y pico Creo que fue O 30 Lo hemos recuperado Y lo hemos vuelto a vender ahora Por 25 millones más Y si no lo ganó Es canterano 150 millones ¿Qué más canteranos tenemos? Bueno, los que estamos negociando ahora Bueno No es que hayamos visto pocos ahí Si Torocano solo ya son 150 millones Más 40 y pico de uno 55 del otro Más lo que estamos vendiendo ahora Cardoso 45 Tavares parece que puede salir por unos 60 La cantera hay que cuidarla La cantera es muy clave Ya no solo para reforzar tu equipo Porque además tenemos un canterano como titular Como es Abinabas Michel podría ser titular perfectamente Valerio Vázquez Pues prácticamente también Valet También tiene potencial para ser titular en algún momento Roberts también Es que al final La cantera hay que cuidarla Tío Ya no solo para beneficiarte tú Para tu equipo Sino también para sacar un beneficio económico Que nos puede servir pues Para mejorar más todavía Si esos canteranos no dan el nivel Es increíble Y es muy buena Y no la van a mejorar nada en FIFA 20 Yo creo que Necesita bastantes Bastantes mejoras Tío En fin Tenemos partido contra el Levante Vamos a Vamos a simular Quedan cuatro días hasta el estampeo contra Copenhague Así que entiendo que el equipo va a llegar bien Quiero entender yo que el equipo va a llegar bien Vamos a confiar en que así sea Y vamos a confiar ya que estamos en que gana el equipo Ya que pongo a los titulares aquí Pues Que menos que ganar el partido Calegari de penalti marca Calegari de penalti Mbappé el segundo Vale Bien Me parece muy correcto Calegari de penalti uno Mbappé Y Mbappé otro más 0-3 Es una muy buena victoria Es una muy muy buena victoria Y tenemos cinemática de la UEFA No se que estoy haciendo No se que estoy haciendo Hola Hola He hecho mil cambios Me he perdido No me he perdido Me he perdido la verdad No se ni lo que he estado haciendo Bueno Es que Esto de la cinemática Esto es otra cosa Que a ver si se dejan de tonterías El año que viene Y da la posibilidad De saltarlo Que le des a la X Y salte la cinemática esa Vista una vez Vista mil veces De verdad Es que no No se No se Supongo que eso Iba en el acuerdo O algo Iba en el acuerdo Con la UEFA O algo No lo se Tabare 58700 Vamos a esperar A que conteste el otro equipo No se quien es el que ha contestado 58700 Quizá el United No lo se El Barça 58700 Vamos a ver cuanto paga el United Montenegro Vale Montenegro Al Cardiff Me parece bien Y el United Vamos a ver a cuanto llega Pero debería Debería pagar bien también Debería pagar bien también Porque si el United No llega a pagar Lo mismo que el Barça Pues se va el Barça Y ya está Es así Iter 50 No lo voy a negociar Porque es el máximo Que he pedido Creo que no se puede sacar Mucho más Así que 50 millones Por Iter No se si negociarlo El Barça La verdad Voy a negociar A ver si llega a 65 millones O algo así No se Tampoco quiero perder La oferta del Barça Porque igual ahora El United No llega a pagar En las cantidades Que pido Y nos quedamos Sin que se vaya El Barça Por esperar Y sin que se vaya El United Porque el United No paga Vamos a intentar Sacarlo al Barça Por 65 millones Si paga 65 millones Pues adiós Muy buenas No creo que United Fuese a pagar Mucho más ¿Cuánto habíamos pedido De todas formas? Había pedido 70 Si no me equivoco Creo que 65 millones Está muy bien La cosa es que estoy Claro que esto No lo he tenido ya en cuenta Que no paro De vender jugadores Lo que quiere decir Que antes de que llegue Dinero Antes de que llegue El día 1 o 2 de enero Tenemos que fichar O tenemos que gastar Muchísimo dinero Tenemos que gastar Muchísimo dinero Antes de que llegue El 1 o el 2 de enero Porque Sanjurjo-Mate Son 110 millones Cardoso 45 Tabárez 65 Iter 50 Vamos a tener que gastar Un dinero increíble Para que no se nos buque El presupuesto Esto de que se buque el presupuesto Es que me toca los huevos Vamos a tener que gastar dinero Porque sí Porque el juego se buquea Porque somos tan rentables Tenemos una gestión Del club tan buena Que es que superamos Un límite de presupuesto Que se ha inventado el juego Esto es algo Esto no lo dije Las cosas que van a faltar Falta en FIFA 20 Que no exista Un límite de presupuesto Que no exista Un límite de presupuesto Es que ¿Por qué existe El límite de presupuesto? No sé por qué existe El límite de presupuesto Oye Si hacemos bien las cosas Y no paramos De sacar beneficio Pues déjame ese beneficio Pero no me lo quites No me lo quites Sabéis que cuando Ya lo vimos una vez Al llegar a No sé si son 2.200 millones Más o menos De presupuesto El presupuesto Se pone negativo Al ponerse El presupuesto negativo Es como si tuvieras Cero Pasas de tener 2.200 millones Que es lo que deberías tener A no tener Nada Y es por eso Que tenemos que gastar El dinero Antes de que llegue El mercado de invierno Porque ahora mismo Tenemos 2.000 millones Más lo que hemos dicho Los 110 de 1 65 45 Puede que vendamos Alguno más Vamos a tener que gastar El dinero Y no sé en qué 110 millones Sanjurjo Maté Al Olimpíc de León ¿Cuánto costó este jugador? Vamos a dar datos Sanjurjo Maté Costó 56.800.000 Sale por 110 Es que claro Son grandes gestiones Es que son grandes gestiones Con muchísimo Muchísimo beneficio El United paga 53.700 Creo que no va a llegar A 65 Si no llega a 65 Pues se va al Barça Y ya está No me gusta vender jugadores A los Barça Pero Si el Barça es el que más paga Pues adiós ¿Qué querés que te diga? Si el Barça es el que más paga Pues Pues el United se acepta Aunque igual ya Demasiado tarde Porque el jugador Seguramente esté negociando Ya con el Barça Y se vaya a ver el Barça Bueno pues nada Pues Sanjurjo Maté No Tabárez Es canterano nuestro Es muy posible Que se vaya al Barça ¿Qué querés que os diga? Si llega la oferta del Barça Y el United tarda Media hora en contestar Pues Pues oye Pues haber contestado Haber contestado antes ¿Qué querés que te diga? Vamos contra el Español en casa Vamos con el equipo suplente Por favor Que no me afecte El factor este El factor titular No Que no me afecte Por favor Que el juego se deje de tonterías Porque tenemos un equipo Que es muchísimo mejor Que el del Español Es que muchísimo mejor Que cualquiera Es que el mejor equipo del juego Es mi once titular Y el segundo mejor equipo del juego Es mi once suplente Pasado un poco Como con el City En la Premier Que el City va sobradísimo Con los suplentes que tiene Nosotros nos pasa lo mismo Aquí en este modo carrera Lo que pasa es que el equipo Suplente del City No es el mejor No es el segundo mejor Me están tocando los huevos Tío Me están tocando los huevos En esta temporada Dos partidos De los suplentes en casa Que tendrían que haber ganado Sobradísimos A Sevilla Y Español Uno perdido Otro empatado Me están tocando los huevos Llevamos ocho puntos En cinco partidos Me están tocando los huevos Me están tocando mucho Los huevos Bueno decía que el City No tiene el segundo mejor once Eso El equipo suplente del City No es el segundo mejor De la Premier Tampoco del mundo Aquí el nuestro sí Nuestro once es el mejor del mundo Y el segundo es el mejor El segundo mejor once del mundo Es así Es así completamente Vale Tabare se va al Barça Si el United hubiese contestado antes Pues quizá podríamos Haber llegado a un acuerdo Pero si tardan media hora En contestar pues Yo no puedo estar esperando Porque puedo perder la oferta del Barça Y no sé si United Iba a estar dispuesto a pagar tanto Bueno pues nada Otro jugador que se va 65 millones Iter por aquí Iter por aquí 50 Queda por cerrarse Cardoso también 45 Muy bien Si está muy bien Vender a los jugadores El problema es Es que vamos a tener que Que hacer algo No sé qué voy a hacer exactamente Pero algo hay que hacer Iter otro 50 Y Cardoso no se va al Hoffenheim ¿Por qué? Cardoso no se va al Hoffenheim Entiendo Entiendo que los jugadores estos que tienen Poca media Que cobran mucho Y no pueden cobrar esas cantidades En otros equipos Muchos más pequeños Rechacen irse Pero Cardoso tiene 84 de media Y el Hoffenheim no es precisamente Bueno es un equipo humilde dentro de Alemania Pero bueno en las últimas temporadas Ha estado compitiendo en la En la Champions De hecho el Hoffenheim Lo hemos visto Está en la Champions No puede pagarle el sueldo a Cardoso Cardoso no quiere irse ¿Cuál es el problema aquí? No lo entiendo No lo entiendo Calegari marca Soler empata De Ligt hace el segundo Ojo que estamos contra Valencia en Metalla Después de que Cardoso haya rechazado de irse No sé para qué Si no está jugando Es que no sé Cardoso no sé por qué rechaza irse No sé si es porque Hoffenheim No puede pagarle el sueldo que tiene ¿Qué sueldo tiene? Ya por curiosidad Tengo curiosidad por saber por qué no se va ¿Cobra 65.000? Que no cobra ninguna locura 65.000 es poco No tiene un sueldo de 200.000 euros Cobra 65 ¿Por qué no se ha ido? No sé por qué no se ha ido Entiendo que el jugador no quiere irse Pero no es Por tema del sueldo no es Por tema del dinero no es No sé Verá que tiene alguna oportunidad de jugar Ya le digo yo que no Si tiene alguna duda Ya le digo yo que no Oferta de... Uy Oferta de... No habéis visto, no Oferta de Francia Uy Oferta de Francia Oferta de Francia Tenemos tiempo para pensarlo ¿Vale? Oferta de Francia Curioso, eh Curioso Jugadores franceses que tenemos ahora mismo Tuvimos más En un pasado Ahora mismo Jugadores franceses En el once Tenemos a Aguar Y tenemos a Mbappé Simplemente Tuvimos a Varane Tuvimos a Lucas Tuvimos más Más jugadores franceses En un pasado Ahora mismo tenemos a Mbappé Y a Aguar Dentro del once Y en cuanto a los suplentes En cuanto a los suplentes Creo que no tenemos a nadie Porque Valet ¿De qué nacionalidad es? Igual Valet Si es francés ¿Valet ¿Eres francés? Valet es francés ¿Tenemos más franceses? Voy a hacer una pasada rápida Marega Rillen de Griezmann Recién fichado También hay que decirlo Y de los cedidos Tenemos a Bertot Que es el Rillen de Lloris Tenemos a Ferrier Que es de la cantera Y... No tenemos a nadie más Bueno, no tenemos a muchos franceses Pero podría ser una selección Es una selección potente Sin duda Seguro que tiene grandes jugadores Y por qué no Podría ser Una nueva selección que ver Creo que en este modo carrera Hemos tenido Hemos tenido bastantes selecciones En este modo carrera Creo que hemos estado Con Estados Unidos En su momento Hemos estado Con España Con Brasil Francia podría ser Una gran candidata Para mí Otra de las opciones clarísimas Es Argentina Tenemos a Calegari Tenemos A Valerio Vázquez Y algunos más tendremos Tenemos a Bufarini Por ahí Que bueno No es jugador nuestro Pero está por ahí Isidoro Cano Uno de nuestros canteranos Que ya no es nuestro Se fue No sé Yo creo que entre Francia Y Argentina Está la cosa Llega al lado de Francia Dejadme en comentarios Si queréis que nos vayamos a Francia Si no pues intentaremos esperar un poco Y veremos si llega la de Argentina Que creo que puede ser una selección muy interesante Y nada más Yo voy a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Hemos vendido muchos jugadores No sé ¿En qué podría gastar el dinero? Es que claro Hay un problema también No puedo fichar jugadores Antes de que llegue el mercado de invierno Porque tenemos el equipo lleno Y aunque tengamos ya firmados A cuatro jugadores que se van El juego interpreta que tengo el equipo lleno Entonces No puedo gastar el dinero en fichar jugadores Tengo que gastar el dinero En renovar jugadores Y meterles primas de contrato de 100 millones Es eso lo que voy a tener que hacer Así que ya veremos Intentaré solucionarlo ¿Vale? Intentaré solucionarlo con renovaciones Básicamente Nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós